Bueno, Paola, ¿cómo te sentís con este momento tan importante en tu vida? Muy emocionada, con mucha expectativa, tomando conciencia y dimensión de la responsabilidad que genera este cargo. Y ojalá que le pueda dar todas las respuestas y acompañar a cada vecino de nuestra localidad para darle la mejor calidad de vida. Y como les dije, en toda la campaña, uno viene acá a sumar, no importa de qué partida, sino mismo a trabajar con y para la gente de la banca. Pediste que los concejales no se queden en la banca, sino que salgan a caminar. Me parece que esa es nuestra opción. Nosotros tenemos que recorrer cada rinconcito de nuestra ciudad, ver en qué podemos colaborar y en qué pueden ayudarnos a nosotros. Yo creo que cuando uno está en contacto con la gente, de ahí surgen las ideas importantes para hacer en nuestro pueblo. De nada sirve que estemos en una banca sentados y hagamos proyectos hermosos cuando uno vuelca a la comunidad, no tenga la actividad que realmente tienen, sin un vecino recorriendo cada barrio que lo manifieste. Coco Castellari tuvo palabras de elogio hacia tus padres y dijo que sería algo seguramente muy orgulloso para ellos tenerte en la banca. Y a Santiago como intendente, ¿qué sentiste en ese momento? La verdad es que se me llena el corazón de orgullo. Yo sé la responsabilidad con la que trabajaron mis padres, la sensibilidad que tuvieron para cada ciudadano de Navarro, que nunca se miró el partido político, sino se asustó a todo el mundo por igual. Por eso digo que en Navarro somos todos y acá no tiene que haber banderías políticas, las elecciones ya pasaron, tenemos que trabajar por y para nuestro pueblo. ¿Y qué te voy a decir de Santiago si ha transformado a Navarro en estos seis años de gestión? Por eso quiero trabajar por y para la gente. Y ojalá puedan ser tan útiles para la comunidad como todos ellos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.